¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerza la palma señores! ¡Estamos de fiesta! ¡Que la Virgen de Guadalupe siga que estamos de fiesta ahora! Estas palmas, no se escuchen estas palmas. Que no falle las palmas, señores. Este es el baile de nuestra región. Estas palmas, señores. Este es el baile de nuestra región. Estas palmas, señores. Estas palmas, señores. Así es como se baila en la región ixteca. Este hermoso cuadro es preparado por el profesor Ovidio Pérez Pérez. Demos un fuerte aplauso a él y a esta pareja maravillosa. ¡Aplausos! 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 Esos aplausos para que continuemos a estos jóvenes para que sigan preparándose y puedan seguirnos alejando con hermosos bailables. ¿Quiere más bailables? ¡Aplausos! No se escucha. ¿Quiere más bailables? ¡Sí! Fuerte los aplausos entonces. ¡Fuerte los aplausos entonces! ¡Fuerte los aplausos entonces! Fuertes los aplausos, fuertes los aplausos para que este grupo quiera seguir realizándonos con otros bonitos bailantes.